Es un patrimonio cultural de ámbito industrial, pero que define, que su componente histórico es casi tan importante o más, define lo que ha sido la historia durante el siglo XX de toda esta zona de la provincia de Teruel, yo creo que incluso es sensible a toda la provincia, es la chimenea, por ejemplo, es la segunda estructura más alta en hormigón de España, es como si fuese la torre Eiffel de la provincia de Teruel, es un recurso que nadie se plantearía hoy en día derribar a la torre Eiffel, pero pues es un recurso de este tipo patrimonial que puede generar oportunidades de desarrollo económico en el futuro y que creemos que no se gana nada con derribarlo, o sea, si se tuviese algo sustento, realmente sustento derribándolo no se gana nada. Los trabajadores que van a trabajar en la demolición podrían trabajar igualmente en la rehabilitación, de hecho hay unos trabajos previos que duran muchos meses de descontaminación y de limpieza que se pueden ir haciendo, lo que queremos hacer es una llamada a la empresa propietaria y también a todas las administraciones para que consensuemos, no cometamos un error que sería un error histórico a estas alturas del siglo XX donde la cultura, todo el mundo asume ya los valores patrimoniales de estas construcciones de ingeniería industrial y de arquitectura que lo derribemos, o sea, sería un error a conciencia. Nosotros no lo estamos diciendo ahora que parece que, bueno, ahora cuando lo dicen ahora que lo van a demoler, lo dijimos ya en finales de año, nada más ganar las elecciones, tuvimos una reunión con la empresa en la que le trasladamos que nuestra posición respecto a la misma era mantener estas instalaciones y desde entonces siempre que hemos podido lo hemos transmitido al ministerio, lo hemos transmitido en el congreso, en el senado, realmente todo el mundo lo comprende y lo que nadie entiende es que se obtiene derribándola. En Italia está haciendo lo que nosotros decimos, en Italia ellos venden como parte de su imagen social la recualificación de estas instalaciones industriales para otros usos, vinculados a la energía o no, pero los mantienen como uso, como simbólico, porque son conscientes del valor histórico y de la memoria de los territorios en los que se han ubicado. Y si lo hacen en Italia, ¿por qué no se puede hacer aquí? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué aquí vamos a arrasar con todo de una manera inconcebible que no quede memoria de lo que ha sido Andorra hasta ahora? Mañana en la cuenca minera, va a barraña, vuelva a nacer Aquí es donde he vivido y donde yo quiero morir El pescado está vendido y vuelvo a repetir Somos Bey, Interuel, Bey, Interuel Nos gustaría convocar a la empresa y a las administraciones más directamente implicadas, el ministerio y el gobierno de Aragón y el ayuntamiento de Andorra para realmente hacer una reflexión sobre qué dificultad tiene mantener las instalaciones y por qué no se ha planteado. No creemos que sea un tema del suelo, o sea, la empresa puede comprar suelo en alrededor, donde quiera y con el presupuesto que se va a gastar, obviamente, mucho más. Y queremos que se expliquen porque es una acción que va en contra de todas las tendencias de intervención en este tipo de soluciones. En casi ningún sitio ya se derriban instalaciones que tienen este valor y este potencial.